Hola, vamos a ver en este vídeo cómo eliminar las referencias a WordPress en el Dashboard principalmente y el Fabicon cuando se instala WordPress. Normalmente si somos revendedores de sitios web creados con WordPress, pues nos gusta personalizar cosas como por ejemplo que el Dashboard, el formulario de acceso no muestre el logo de WordPress, sino que muestre el logo del cliente, otras referencias internas que se encuentran en el Dashboard cuando nos logueamos son por ejemplo el logo de WordPress que aparece aquí arriba, que es también parte del Fabicon, el pie o el footer en el que nos aparece por ejemplo gracias por crear con WordPress y el enlace a WordPress, la versión y luego bueno pues también cosas como por ejemplo noticias de WordPress, por ejemplo, que nos aparecen siempre incrustadas aquí en un gadget y otros detalles internos que están descritos en el artículo que acompaña a este vídeo que son desactivados o eliminados por parte del plugin que vamos a utilizar para esta tarea. Es importante que antes de instalar este plugin realices una copia de seguridad, ya sea con Xcloner, con cualquier otro plugin que habitualmente utilizas para realizar copias de seguridad en WordPress o desde tu panel de hosting con la herramienta de respaldos correspondiente que te facilite tu proveedor de hosting. En este caso vamos a valernos de este plugin, WSD Remove al WordPress Branding, que nos va a permitir eliminar las referencias de WordPress o a WordPress en el dashboard principal. Este plugin lo vamos a instalar como cualquier otro plugin, accediendo a plugins añadir nuevo. Este plugin nos lleva configuraciones con lo cual que una vez lo instalemos y lo activemos automáticamente empezará a funcionar y lo veremos. Bien, este es el plugin en cuestión. Hacemos clic en instalar ahora, aceptamos y en el momento que lo activemos van a desaparecer referencias y elementos que hagan referencia ya sea por imagen o por texto con enlace a WordPress. Vemos que aquí abajo se sigue viendo el footer, el pie con referencia a WordPress, la versión, el logo de WordPress por aquí. En el momento que activamos el plugin nos ha desaparecido el logo de WordPress aquí arriba y el acceso al about o acerca de WordPress. Si vamos al footer o al pie del dashboard vemos que han desaparecido la referencia a WordPress con enlace y la versión. Si vamos al escritorio del dashboard vemos que ya no se muestran las noticias de WordPress. Han desaparecido el gadget de noticias de WordPress. Y si nos deslogueamos vemos que ha desaparecido el logo que hacía referencia a WordPress. De esta forma se han eliminado toda referencia. Ojo, esto no confundirlo con una referencia a WordPress porque en realidad es el nombre que le hemos dado al pack, en este caso, de WordPress que hemos instalado. Si le cambiamos el nombre, pues ahí no pondrá WordPress, pondrá lo que nosotros queramos. Cambiamos el nombre. Tienda Fantasía. Tienda Fantasía. Tienda Fantasía. Guardamos los cambios. Ahora aquí arriba lógicamente ya no aparece ni siquiera la palabra WordPress y si nos volvemos a desloguear, que ahora simplemente abajo dice volver a Tienda Fantasía. En fin, no hay referencias a WordPress. Como ves, es una forma muy sencilla de limpiar referencias a WordPress en el dashboard para tener marca blanca de cara a clientes finales. Si somos revendedores o maquetadores o webmaster, como le queráis llamar, de sitios web en WordPress, con este plugin podemos conseguir más marca blanca si cabe y además, como te indico en un párrafo del artículo que acompaña este video, puedes luego subir tu propio logo, tu propio favicon, para que se muestren en el lugar del que se ha eliminado de la referencia de WordPress. Es una forma muy sencilla de tener marca blanca en WordPress. Espero que este video te sea de utilidad y nos vemos en próximos videos.